El más visto es el video, va a ser un principio De su madre Ya checamos más o menos bien que fue lo que pasó aquí Y pues lo que tuvimos que hacer Principalmente fue que Pues quitar primero el cristal Porque hay un cristal bien grande en la mesa Con cuidado para que no se rompiera Eso ya no se los pudimos enseñar la neta Y pues voltear la mesa Para ver bien Que soluciones podríamos tomar Para Pues seguir En el proceso del arreglamiento De esta mesa Lo primero que vimos Fue que A lo mejor cambiamos estas patas Porque la neta pues ya son como Muy anticuadas y la neta a mi el hecho De tener todo el peso De una mesa tan grande y tan gruesa El hecho de que esté recargada sobre 6 puntos y que al momento De moverla como fue lo que sucedió En esta ocasión Al momento de moverla y levantarla recae Todo el peso sobre un punto Que no sería el caso si fuera herrería Y estuviera conformado por un cuadro Pues que recaería todo en una esquina Y todo estaría soldado No hay tanto problema Y básicamente pues esto va aquí no Y lo que pasó fue esto Pam Y el otro pedacito pues está ahí Esto es lo que salió Y el otro pedacito está ahí Todo eso que dices aquí ahorita La gente se lo salta Así bien por dos O le va a dar hasta las sonrigas Bueno, ya aquí tenemos Para pegarlo Bueno pues La manera en lo que lo vamos a hacer Es que ni siquiera vamos a A recrear toda esta pieza Porque como estábamos viendo Todo esto es una sola pieza Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer un triangulito De aquí A acá Y lo vamos a Empalmar junto con esta Con dos tornillos Y pegamento Y eso es lo que viene a continuación Bueno pues amigos Ya tenemos aquí algunas herramientas Esta es la pieza que vamos a A replicar aquí Este pinche triangulito Lo que tenemos que hacer es pues Medir esta misma pieza Con una escala O con un O con una cinta para medir Bueno pues como yo la voy a medir Va a ser Desde el punto de aquí Con un poquito de margen Que es más o menos como Como por aquí Porque como lo voy a lijar Hasta Acá que es donde termina El extremo del De lo de la ruedita Entonces sería Aquí así Y mide 5.3 centímetros Lo vamos Lo vamos a anotar acá 5.3 Y luego De acá Vamos a sacar la medida Y sería de 4.1 centímetros 4.1 centímetros Entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros Es Pues sacar exactamente un cubito Y luego le vamos a hacer el corte este Que no sé a cuántos grados está Pero pues ahorita le vamos a presentar la pieza Y La vamos a calcar Y la vamos a recortar Pero ahí Este es el cubito Que tenemos que sacar Pausa No, pero agárrate de acá No, pero agárrate de acá No, la quiero como van Ahí está Y ahora Vamos a sacar El pedacito No corta ni verga esta mamada Bueno pues amigos Lo que hicimos aquí Fue que ya Pues dejamos hecha la pieza Aquí la cagué Cuando despegué las piezas Porque me faltó quitarle un pedacito Y se salió volando un Este gachito de acá Y por eso no queda No queda pegando Esto de aquí Pero pues Eso ya es lo de menos Esta madre de todos modos Va a ir atornillada Y Con pegamento Entonces de ahí no se va a mover Nada más si le va a hacer falta Ese pedacito de ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, qué susto A que se mete el puto tornillo Pendejo Bueno pues en la parte de acá Recordamos que ahí queda un pedacito Formón Y le vamos a hacer unos hoyitos Con esta madre Para que no sea tan difícil Tu mamá Le dejamos limpio el orificio Ready para empezar a culearlo Lo que vamos a hacer ahora es Con un trapo húmedo Vamos a quitarle todo el polvillo Que tenga por dentro Para que pegue bien machín El El pegamento Lo de aquí ya no lo enseñamos Pero lo que si vieron Fue que se partió su madre Esta Esta pendejada Y lo que hicimos fue Volver a A pegarla Pues con el pinche pegamento Y lo Lo abrazamos Con una Con un sargento De cada lado Y después metí otra vez Los tornillos Para no volverla a cagar Los desbasté Los tornillos Básicamente Les metí esa madre Vamos a ver si Si encaja Para pesar Con tu dedulce Casa tu madre ¿Para qué? Cierra lo machín Con esa madre ¿Eh? Cierra lo machín Con esa madre ¿Cuál? ¿El pegamento? Sí Así nomás 48 horas Ya vamos a quitarle El sargento de ahí Vamos a voltear la mesa A ver cómo quedó Tengo fe Tengo confianza Sostenemos A ver Ojalá Un piso ya Gira Capri va a morir así Eso Espérate Con cuidado Vamos a dejar caer Por tu de tu lado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Despacito nomás Pues ¿Ya? Sí Déjate caer Despacito En mi zona De fin de Ya quedó Debimos La neta Debimos de haber Arreglado la otra También Debimos de haberla sacado Por completo Porque La que arreglamos Fue esta De acá Fue esta Y a la que le puse Tantito más Pinche pegamento Así Por un lado Fue a esta Así nomás Como para que Por lo que sobró Pues porque Yo ya le había visto Que esto de acá La parte de aquí Cuando esta se quedó Sola parada Pues quedó resistiendo Toda esta pata Sola pues Y si se Si se vino Tantito para atrás La siguiente En chingarse Es esta pues Y uno por huevón La neta Porque pues A ver Ya vieron Como la hicimos Ya vieron Como hicimos Esa mamada Una mexicanada En todo su esplendor Y ya sé Ya sé Que no No está perfecto Este pedo Pero pues funciona Y no me gasté Ni un peso Eso es lo que cuenta Ahí sacando cuentas Con un carpintero Para que hiciera Toda la pata Un carpintero No iba a ser Esa madre pues Un carpintero No me iba a decir Eh wey Hazle el triangulito Si yo le digo No lo hace pues Porque va a decir No que Yo para garantizártelo Que la verga Que no sé qué Y ahí quedó Esperemos que la otra pata La que ya está resentida Pues no se chingue Pronto Bueno lo pesado Que viene Esto es la pinche Y el cristal Pero eso es lo de menos Para arriba Derechito No lo vayas a hablar De hecho si puedes Agárralo de acá Como del Así Cuando lo vayamos a dejar acá Así Eso Espera 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 Ya 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 Ahí está Podríamos Limpiado abajo Al gobierno Like Y Suscríbanse